Un miembro de la pandilla MS-13 fue declarado culpable por pertenecer a un grupo criminal y por agresión en primer grado en una corte del condado de Montgomery, en Maryland, Estados Unidos. El periodista de Telemundo, Darío López, nos tiene detalles. Jesús Romero de León se enfrenta a una pena entre 15 a 25 años en prisión por cada uno de estos delitos. En abril del año pasado, Romero de León llegó a un estacionamiento de una plaza comercial en Gatorsburg, en Maryland, y apuñaló a la víctima. Al parecer, esta fue la continuación de una discusión que habían tenido dos meses antes. En este video se ve como Romero de León junto a otra persona se acercan a la víctima. Después de intercambiar algunas palabras, él apuñala al hombre de camiseta blanca. Este corre y se refugia dentro de uno de los establecimientos del lugar. El atacante y su acompañante salen caminando en busca de su vehículo. Para las autoridades, este es otro paso para erradicar las pandillas. Para Teleprensa, Canal 33, Darío López Capera.